Hola, ¿cómo están? En esta ocasión estaremos haciendo este bonito moño con un listón de 5 centímetros. Espero les guste. Las medidas de cada listón estarán apareciendo aquí en pantalla escritas. Por favor, cualquier duda que tengan me dicen. Trataré de responderles lo más pronto me sea posible. Vamos a comenzar por sellar las orillas de los listones para evitar que se vayan a deshilar. Yo haré esto con todos los listones. Vamos a comenzar con los listones de 12, 11 y 10 centímetros de largo. Vamos a colocar los listones en este orden, el de 12, 11 y 10 centímetros. Acomodamos los listones en este lado de arriba que queden parejos. Yo estaré colocando un poquito de silicón justo aquí en cada listón para que se vayan pegando únicamente muy poquito aquí en la parte de arriba, pero sin llegar a las orillas con mucho cuidado. Ahora voy a sellar un poquito de listón de la parte de arriba con mucho cuidado con la plama de en medio para evitar dañar el listón. Y voy a continuar con las siguientes piezas. Igual, acomodamos el listón en la parte de arriba. Colocamos un poquito de silicón para ir pegando cada listón, únicamente muy poquito en la parte de arriba. Aquí ya he colocado el silicón y voy a colocar el último listón. Esta vez no voy a sellar el listón ya que el otro lo sellé porque se quería deshilar. Ahora continuamos con el listón estampado, doblamos el listón de esta manera, el lado que va a quedar atrás, doblamos a la mitad y marcamos únicamente muy poquito. Aquí pueden notar la marca, haré lo mismo con el siguiente listón. Lo doblamos a la mitad, la parte que va a quedar atrás, igual la doblamos y marcamos únicamente muy poquito. Aquí pueden notar las marcas, ahora vamos a colocar estos listones. Los acomodamos en este orden, uno hacia abajo y uno hacia arriba, aquí lo pueden notar. Estaré colocando un poquito de silicón para pegar el listón, justo aquí en la parte que hemos marcado, con mucho cuidado y sin llegar a la orilla. Ahora voy a colocar el listón, hacemos un poquito de presión para que quede bien pegado, doblamos el listón estampado. Colocamos un broche para evitar que se vaya a mover, ahora voy a continuar con la segunda pieza, colocamos también un poco de silicón sin llegar a la orilla y colocamos el listón. Hacemos un poquito de presión para que quede bien pegado, después de eso doblamos el listón estampado. Colocamos un broche para sostener el listón y no se vaya a mover. Aquí tengo listas las dos piezas, ahora continuamos con el siguiente paso. Esta pieza es el listón de 10 centímetros, bajamos hacia abajo a la esquina del listón y la colocamos justo aquí, en esta orilla. Acomodamos bien el listón y colocamos un broche para sostenerlo. Continuamos con la siguiente pieza, bajamos igual hacia abajo, pero dejando un centímetro separado, justo aquí en este listón. Voy a medir que sea un centímetro lo que ha quedado separado, justo aquí. Continuamos con el siguiente listón que es de 12 centímetros de largo, igual lo colocamos encima dejando separado un centímetro. Voy a medir que sea un centímetro lo que ha quedado separado, después de eso voy a colocar algunos alfileres para evitar que el listón se vaya a mover. Ahora voy a dar vuelta al listón para cortar el sobrante, después de cortar el sobrante voy a sellar el listón para evitar que se vaya a deshilar. Aquí tengo lista una pieza, va a quedar de esta manera, ahora voy a continuar con la segunda pieza, vamos a hacer exactamente lo mismo. Colocamos esta orilla del listón justo aquí en la parte de arriba, lo acomodamos bien y sostenemos con un broche para evitar que se vaya a mover. Continuamos con el siguiente listón, lo colocamos encima dejando separado un centímetro aquí en la parte de arriba. Voy a continuar con el siguiente listón, igual lo colocamos encima dejando separado un centímetro. Ahora voy a medir que sea un centímetro lo que ha quedado separado, después de eso voy a colocar algunos alfileres para sostener el listón y no se vaya a mover. Di vuelta al listón para cortar el sobrante, después de cortar el sobrante yo voy a sellar el listón para evitar que se vaya a deshilar. Si te ha gustado mi trabajo, te invito a te suscribas, enciendas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos moños. Aquí tengo las dos piezas listas, van a quedar de esta manera, ahora voy a continuar con las puntadas, en total vamos a pasar 8 puntadas. Aquí he comenzado con la primera puntada, voy a continuar con la segunda y voy a continuar con la tercera y así voy a continuar hasta pasar 8 puntadas. Aprovecho para invitarles, si gustan acompañarme en mi página de Facebook, se llama igual que el canal, ricos momentos y más. Aquí yo voy a continuar hasta pasar las 8 puntadas, por favor cualquier duda que tengan me dejan un mensaje, trataré de responderles lo más pronto me sea posible. Aquí ya he pasado 8 puntadas, he comenzado a jalar el hilo para formar los pliegues. Después de formar los pliegues, yo voy a pasar el hilo y la aguja por los lados de los pliegues y voy a terminar con algunos nudos y voy a cortar el hilo. Espero les guste este moño, queda muy hermoso en esta medida de listón. Pueden hacerlo en varias temáticas, a mi me encantó mucho esta combinación de colores. Aquí ya voy a terminar, voy a cortar el hilo, después de eso voy a sellar un poquito de listón y voy a acomodar un poquito para darle forma. Aquí tengo lista una pieza, fuera de cámara voy a continuar con la segunda pieza, igual 8 puntadas. Aquí tengo lista la segunda pieza, yo no corté el hilo, voy a unir las dos piezas con el hilo y la aguja. Esto es completamente opcional, pueden unirlas únicamente con un poco de silicón. Aquí yo voy a continuar uniendo las dos piezas. Aquí ya he terminado de unirlas, únicamente voy a pasar algunos nudos y voy a cortar el hilo. Aquí ya he cortado el hilo, voy a acomodar un poco el moño y lo voy a reservar a un lado para continuar con los listones de 24 centímetros de largo. He comenzado con una pieza, he colocado una orilla encima de otra aproximadamente un centímetro y he colocado un alfiler. Ahora voy a continuar con la segunda pieza, haré exactamente lo mismo. Coloqué una orilla encima de otra aproximadamente un centímetro y he colocado un alfiler. Ahora voy a checar que las dos piezas estén parejas. Después de eso voy a doblar a la mitad una de las piezas y voy a marcar lo que va a ser el centro. Aquí ya he marcado el listón, acomodo la marca que quede justo en el centro. Después de eso he quitado el alfiler y voy a pasar cuatro puntadas pequeñas, dejando un espacio en la parte de abajo. Ahora voy a continuar con la segunda pieza, doble el listón a la mitad y voy a marcar lo que va a ser el centro. Después de eso acomodo la marca justo en el centro, quito el alfiler y voy a colocar esta pieza dentro de la otra aproximadamente dos centímetros, que las marcas queden parejas. Yo paré en la puntada número cuatro, voy a continuar con las cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. En total he dado diez puntadas, pero también pueden pasar ocho puntadas. Aquí ya he jalado el hilo para formar los pliegues, acomodo un poco el moño y daré algunas lazadas para después terminar con algunos nudos y cortar el hilo. Aquí ya he terminado, voy a cortar el hilo y voy a acomodar un poquito el moño base para después colocarle un poco de silicón y colocar el primer moño. Aquí ya he colocado el primer moño, hago un poquito de presión, esperamos a que pegue muy bien. Ya que ha pegado, yo voy a continuar colocando el listón que lleva en la parte del medio. Voy a comenzar colocando un poco de silicón para ir pasando el listón. Antes de colocar el broche, yo voy a pasar una vuelta con el listón. Aquí ya he pasado una vuelta con el listón, ahora voy a colocar el broche, voy a colocarle un poquito de silicón al broche y lo voy a colocar en la parte de atrás del moño, voy a esperar a que pegue muy bien. Ya que ha pegado, yo voy a continuar colocando el listón. Voy a abrir un poquito el broche, voy a colocar un poquito de silicón y voy a pasar el listón. Yo voy a continuar colocando silicón y pegando el listón. Aquí ya voy a terminar de colocar el listón, aquí el listón ya ha pegado, únicamente acomodo un poco el moño para darle forma a este moño, voy a colocarle un centro, voy a colocar un poco de pegamento justo aquí en el centro y voy a colocar también un poco de silicón alrededor, con mucho cuidado. Ahora estaré colocando esta clay, le he pegado a esta clay un pedazo de fieltro en la parte de atrás, ahora la he colocado en el centro del moño, voy a esperar a que pegue muy bien. Fuera de cámara estaré colocando también algunos cristales. Aquí tengo listo el moño, como les comenté, yo coloqué un poco de cristales, únicamente lo acomodo un poco. Yo tengo dos princesas, así que realicé dos moñitos y así quedó nuestro moño del día de hoy, espero les haya gustado. Muchas gracias por ver y compartir mis videos, se los agradezco mucho, pasen un bonito día. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!